Bueno, impresionante. Impresionante. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Mercado frito, técnica que hago habitualmente, queda rica. Te tengo que convencer que la... ¿Saben qué filete es este? Merluza. Merluza. Esto es el típico filet de merluza, se ve por esta parte blanca que tiene bajo la piel. ¿De acuerdo? Vamos a hacer filet de merluza. Para hacer el filet de merluza, voy a cortarlo a lo largo. Sí. Así, como viboritas. Y lo vamos a empanar y lo vamos a hacer frito. Para picar hoy. Son los que no tienen espinas, ¿no? Las colas de los pescados. El filet de merluza, de tener espinas, tienen la punta del filet exclusivamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto, miren. Ahí está. Mostrame, ¿verdad? Esto, miren. Si tiene espinas, acá está la cabeza, imaginémonos. Este era el costado del pescado. Sí. Los tienes justo acá. Cuando lo compras de espinado, hay un señor que agarra y le corta esta parte. Ah, está. Así. ¿Sí? Entonces pierde un poquito de peso el filet. Porque todo esto, después lo muelen con las espinitas todo y se hace carne picada y después no sentís las espinas y están cortaditas, ¿eh? Entonces, se sacan las espinas. ¿Se ven acá las espinas? Sí. Mira. Ahí está, mira. ¿Sí? De acá, esto se corta. No es que el señor le saca espina por espina. Cortan porque producen una cantidad tremenda y entonces directamente te dicen filet de merluza de espinado. La merluza no tiene espinas en ningún otro lado. No las tiene. Claro. No es que se las sacó alguien. No las tiene. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Vamos a hacer nuestro pescado, mira. Entonces, filet de merluza. Y es. De espinado ya aprendiste cómo se hace. Sí. ¿Sí? Antes, porque hay un mensaje que dice, pero Ariel, vos dijiste que esa carne que le sacan de la punta al filet te la venden a veces como hamburguesas o carne picada. Sí. El tema, le digo por experiencia, si hago 40 filets, saco los de espino cortando el pedacito de carne, me queda mucha carne. Sí, claro. Entonces, o empiezo a sacar espinita por espinita, cuando los filets son de este tamaño, normales, como los que compras vos, directamente el hecho de cortar la espina en tres hace que durante la cocción desaparezca. No está mal la espina. Pero. Una espina no tiene nada de malo en el sentido figurativo de que es que, de que no es algo veneno. Que no te dé maledaje, etcétera, no sé qué tendrá. Pero asimila bien el cuerpo. Estoy diciendo estas espinitas chiquitas de la merluza. A la cocción, sí, si están picadas, procesadas, está pasada por una máquina. No pasa nada. No pasa nada. Sí. De hecho, ¿conocen el pacú, el pescado argentino? Sí. Tiene muchas espinas. Sí. Cuando te lo venden el pacú para sacarle las espinas, hay que hacerle dos tajos muy grandes y es un lío. Entonces, hay un molde con la forma del pacú que adentro tiene todo un cuadrille. Posta. Está el pescado, el pacú, sí, el filete. En los lugares donde consumen pacú, en nuestro litoral y demás, se consume el pacú habitualmente porque es muy accesible. De criadero. Entonces, tienen un molde que le hacen al pescado. Eso corta las espinas entre las espinas y todo así. Vos lo cocinás, te lo digo por experiencia, porque estuve y lo aprendí con el pacú en el lugar. Lo cocinás y decís, che, esto no tiene espinas. Sí las tenía, pero las fueron cortadas chiquitas. Son tan finitas que a la cocción desaparecen. Es como para saber, por eso les digo, por una señora preguntaba, pero ¿estás seguro? Sí, bueno, es de esa manera. Miren, chicos, receta fácil y práctica. Es la que hice la otra vez, siempre hago la misma, pero porque está buenísimo. Leche queda mejor con cerveza. Se me chupió la cabeza la cerveza. 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 Polvo de hornear. Polvo de hornear. Anoche, qué lío, ¿eh? ¿Con qué? Yo estaba por acá, por la zona, Dani. Sí. Bueno, casi me cortan toda la calle porque vinieron las chicas Obama a comer. Parece que está la suegra por la zona. En una de esas tenemos la primicia de tenerla por acá. ¿A la señora? ¿A quién? ¿A la suegra o a la niña? A Marianne Robinson. Cuando la suegra dio un informe que fue muy importante para la vida de mi soy de Baralco, porque gracias a ella pueden dejar a las chicas en la casa. Bueno, es lo que hablábamos ayer. Qué bueno que una suegra o una abuela acompañe a la familia en un proyecto así. Sí, totalmente. Así que, muy bien. Bueno, vamos a hacer así. Ay, qué rico eso. El héroe que está robando comida. Eso es lo que voy a hacer. Ese es el tipo de empanadura que les voy a mostrar hoy. Es harina, cerveza, polvo de hornear para que quede esponjoso, no quede pesado. Señores, agarro los filets de pescado. Sí. Sí. Inesperado, Venezuela, Puerto Rico. Vamos a agarrar así. Vamos a agarrar así. Ay, qué. ¿Quién nos quiere contar algo, Ariel? No, no creo que sea bienvenido lo que le iban a contar. Es una verdad. Total. Pero ¿cómo terminamos así? Ay. ¿Les gusta el ajo? Sí. Pueden ponerle a esta mezcla de ajo. Le pueden poner perejil. Les pueden poner un poquito de suco de limón. Ok. Sí, limao. Ah, perdónenme, usted qué. Quedó ahí. Mi otro se me está acomodando mal las cosas. Bueno, podemos marinar también. Esto es lo que les digo. Tienen harina la mezclita. ¿Sí? Miren, voy a hacer lo siguiente. Fíjate. ¿Tenés el aceite caliente? Los paso por esta mezcla. Que se embadurnen bien. Tienen que quedar cubiertos. Con las manitos, con una pinza. Mirá. Aceite. Sabés que tengo empanadas de vigilia hoy, ¿eh? Con todos los secretos. Las empanadas clásicas. Aceite 170 grados. Acordate que queremos que se lleguen a cocinar en el interior. Fíjate cómo actúa esto. Fíjate ahí en nuestro canasto de fritura. En nuestro recipiente de fritura. No canasto, perdón. ¿Eh? Cómo empiezan a actuar los pescaditos fritos. Merluza frita. La misma técnica con cualquier pescado funciona, ¿eh? Pueden utilizar abadejo. Buen pescado de nuestros mares. Hay filet de corvina también que están vendiendo ya fileteados. El de abadejo es lo que les decía recién. También están los gatuzos. ¿Eh? Que al negro de los santos le encantaban. Ahora está más por otro tipo de pescado. Ahí va. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tijuana no? Vamos. Ahí está. Perfecto. Ahí se van haciendo. Muy tentador lo que se trata. Es muy rico. Estos sirven desde ya a un buen almuerzo, pero también para picotear en esta semana, en estos días, jueves, viernes, el sábado. ¿Sí? Van picoteando. Ahí está. 180 a la temperatura. Que se hagan. ¿Cómo van? ¿Va muy bien? ¿Los va haciendo bien o no? No tiene que poner tantos. ¿Por qué puso tantos? A ver, córrase, 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 hombre sin cejas. Vamos. Ah, el chino lo dejó a usted acá para que se las arregle ahora. Muy bien. Es un amigo el chino, ¿eh? Ya está. ¿Ve? Con un tenedorcito. Vamos. Ahí. Que se doren, ¿eh? Ahí cuando se dora se vuelve la mezcla crocante. Así que va perfecto. 180 a la temperatura. ¿Lo ves, no? ¿Cómo van quedando? ¿Cómo van quedando? La mezcla de cerveza es inofensiva en cuanto a que no quedan amargos ni nada. Por el estilo. Hay gente que piensa que como la cerveza puede ser amargona, cuando la comen después haces esta masa y queda amarga, ¿no? Les digo que no. Queda más ligera la masa. Queda buenísima, ¿eh? Mucho más ligera. ¿Puedo hacer básicamente esto si quieren? ¿Les gusta el ajo? Sí. ¿Les gusta el jugo de limón? Sí. ¿Les gusta el perejil? Sí. ¿Les gusta el cibulet? Sí. Bueno, les gusta todo. 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 Miren. Voy a hacer una mayonesa con otro sabor. Mayonesa, ajo, perejil, jugo de limón. Cibulet. 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 Demasiado. Le pegó al capollón un chirlito. Muy bien. Cibuleto Chávez. Ahí. A ver. ¿Camina? ¿Camina la mayonesa? ¿La maquinita? No, no, la mayonesa. ¿La? La mayonesa que la probó recién. Está buenísima. Ah, eso. Con el agregado de limón, el ajo y el perejil es buenísimo. Este es el pescadito, ¿ven? Los ven acá. Mirá. Mirá, eh. Con el filé de merluza y demás. Hay que mojarlo con algo. Está rico. Pescado frito. ¡Qué bien! La idea es esto. Repartiendo. A ver. ¿Sentirle la idea? Sí. Sí, da. Y a mí. No, no. Y a mí. Tienen que poner sal. A ver, muestra otra vez. No, probó solo. ¿Ariel? Me da de comer, gordo. Ah, qué bien. Y viene a Calabrón y Fasafoich. ¿La querés para vos solo? ¿La querés toda para vos? Ahora le voy a dar a usted también. A usted le voy a dar ya a Rinaldo un poco más. ¡Es de bronca! ¡Ah! Amalia, Amalia. ¿Quién era esa? Amalia Granata. ¿La Granata? ¿Qué anda Granata? Está trabajando con Polina en la radio. Ah, bueno. Petite. Le mandamos un beso. Creo que en la tele también ahora. ¡Piki, piki, piki! Demasiado piki, 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 piki. Yo le salgo por la izquierda, se la va a la derecha. ¡Qué lindo! Es que lo hizo Ariel, Rony, espalazos. ¡Bien! ¡Bravo, Daniel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Probame! ¿Allá también te dan de probar? ¡Oh! ¡Opa!